La invitación y la propuesta es a participar de estas dos jornadas que se van a llevar a cabo el día miércoles 22 y jueves 23 de junio. En el marco del día internacional, el 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Es por eso que lo que pretendemos es, en referencia a esa fecha, poder instalar aquí en la comunidad universitaria, problematizarnos acerca de lo que es el consumo problemático y fomentar la prevención. Por eso que desarrollamos estas dos actividades. El día miércoles en el espacio del comedor, en el horario del mediodía, está previsto que participe una banda de música. Y el día jueves, en la entrada del comedor, la participación del grupo de circo de aquí de la Universidad de Río Cuarto y también la colaboración a través de una clase abierta de Cedronar Río Cuarto. La invitación es a toda la comunidad universitaria. Como te digo, el objetivo principal específico tiene que ver con sensibilizar e instalar la prevención y la importancia de prevenir el consumo problemático aquí dentro del ámbito universitario. ¿Esto, Daniela, forma parte de un programa que lleva adelante la Secretaría de Bienestar? Exactamente, forma parte de un programa. La Secretaría de Bienestar empezó a desarrollar a principios de este año, en conjunto también con Cedronar Río Cuarto. Esta iniciativa intenta recuperar experiencias previas que ya desde la universidad se han realizado a acciones de prevención, pero que no se han podido sostener en el tiempo. ¡Gracias!